hello mi gente chevere bienvenidos a un nuevo video del show de carlos duran y uno que ustedes tienen meses pidiéndolo otro test de sabiduría a universitarios tu responde en tu casa y compite con tus amigos eres mejor que un universitario compite con ellos ellos se pueden ganar money money de mi bolsillo para el que estudie te consideras una persona sabia para nada que haces aquí busca esos dos mil pesos no es sabio pero es honesto eso me gusta ok te hago empezar con una muy fácil o muy difícil o un gancho tiene la oportunidad está viendo mucha gente quiere mandar un mensaje salud a toda mi familia tú terminaste con la familia entera no ya está caliente si me hace cena se enfría y es otro chistos vamos mejor a esto quiere considerar una persona sabia sabio solo dios hermano pero yo me lo sé oye cada vez que abre la boca me cae mejor ojalá y te lleve los dos mil acabo de destacar que él paró un 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 minuto a mi me iba a ir y no vuelto 130 kilómetros porque lo que voy a hacer cinco preguntas si la respondes correctamente tienes mil pesos ganados hay decide si vas a un doble o nada puedes duplicar esos mil pesos como pues también guayarte me llamo y no tomen eso ¿no? Primera pregunta ¿cuál de los ¿Cuál de los siguientes países no es del continente americano? ¿Colombia, Laos, Guyana o Surinam? Surinam Surinam ¡No! Surinam si esta en America Es verdad Ahora veo que ella se esta haciendo la vista ¿Cuál de los siguientes es un rio muy famoso de China? ¿Anchin, Wang Do, Sun Li o Wang Ho? Anchin ¡No! El Wang Ho ¿Que mide un sismógrafo mirando los pies? ¿Desnivel, vibración, temperatura o presión atmosférica? Desnivel ¡No! ¡Chanceame entonces! ¿Que dice la gente? Ella me cae bien, ella me cae bien La Sucu ¿Que significa eso? Suculenta Suculenta ¿Tan soltera? ¡Eeeh! Deja tu ta de ta Esto es vaina para tu día, no te pata Ya nos quedan oportunidades Y te hago otra vez La primera pregunta ¿Conoces la película El Titanic? Si ¿Cuantos premios Oscar ganó la película El Titanic? ¿13, 9, 7 u 11? 9 ¡Que vaina! ¡Noooo! Lo estaban gritando por ahí, ¿cuantos fueron? ¡13! ¡13! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡17! ¡11! ¡17! ¡16! ¡16! ¿Qué? ¿Donde se producen los esteroides? ¿En la tiroides? ¿En el hígado? ¿En el páncreas? ¿En la glándula suprarrenal? El cuerpo lo produce naturalmente Hígabo ¡Noooo! En las glándulas suprarrenal Te voy a poner una muy suave al comienzo Porque es que me caíste bien Un ingeniero industrial Dame cultura general, que yo no, por favor En la ingeniería te dan sobre cultura general, el ciclo básico Te voy a preguntar del ciclo básico A lo breve, a lo breve, no me asustes ¿Cuál es el símbolo del nitrógeno? Ni, ni latina es esa N-Y-N-O-A-T N ¡Excelente! Primera respuesta correcta A mí como que pensaba Esa no era fácil, eso era química Está parando El nitrógeno debe ser de los elementos más básicos de toda la tabla periódica ¿Cogiste química ya? Me quemé A lo cual si te faltes, para que me mate Vidal, de los sesenta y... El punto que me faltaba en el laboratorio Lo estoy esperando todavía Ahora tengo que repetirlo Qué vaina Tú sabes que tú no puedes coger esa clase con Vidal después de este mensaje, ¿verdad? No, ese es mío, ese es mío Ese es mío ¿Qué dicen? ¿Una oportunidad sí o no? Claro ¿Has viajado de Estados Unidos? Sí ¿Cuál es la ciudad capital de Georgia? Atlanta, Phoenix, Tallahassee o Montgomery Atlanta Atlanta, Georgia Primera respuesta correcta ¿Lo sabías o la pegaste? Lo sabía Yo entiendo, esto nunca lo hacemos Pero yo entiendo que las dos primeras preguntas la han tocado difícil ¿Qué cree el público? A mí no me gusta que se vayan sin ni uno Entonces yo te voy a dar una última oportunidad Bien Primera pregunta por tercera vez Y ya la última, ya sí lo prometo, ¿ok? ¿Cuál es la quinta letra del alfabeto español? D, E, F o G G Vamos Zuku, cuenta conmigo A, B No, mira, eso da esta vergüenza Eso da esta vergüenza No, 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 dilo tú misma, tú te la sabes Tú te la sabes A, B Da vergüenza, loco La D Eso da esta vergüenza No No, 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 D Vamos a intentar A, B C, D, E Vamos a hacerla válida ¿Voy a hacerla sabiosi o no? Se la damos válida Vamos a hacerla válida Tiene una respuesta correcta Se la voy a dar válida ¿Sabes de videojuegos? No mucho ¿Qué pena? Porque toca de videojuegos ¿Socoros es Super Mario? Eso es ¿Super Mario? Claro ¿Cuál empresa produce los juegos de Super Mario? Sega Konami Nintendo O Capcom Nintendo ¡Excelente! ¡Segunda respuesta correcta! ¿Sabes mucho de películas de Disney? Más o menos ¿Quién es el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe? ¿Qué actor? Viggo Mortensen Johnny Depp Orlando Bloom O Brad Pitt Johnny Depp ¡Excelente! ¡Primera respuesta correcta! Estaba demasiado fácil Sí, exacto ¿En Babilonia Se levantó la famosa torre de Pisa San Francisco Londres O Babel? Babel ¿La torre de Babel? ¡Claro que sí! ¡Primera respuesta correcta! ¡Claro una bullita, hombre! ¡Claro! ¿Qué nombre recibe la publicación impresa que circula los domingos? ¿Extra Diario Dominical O Vespertino Dominical ¡Excelente! ¡Demasiado fácil, eh! ¡Primera respuesta correcta! ¡Correcta! Yo te dije que la... La más difícil primero Esa es la más fácil, ¿cómo sí? Yo sé, yo sé, pero nada que ver ¿Qué ciudad está vigilada por Batman? ¿Conoces a Batman, verdad? Ciudad Gotham Chicago Ciudad Basin O Las Vegas Ciudad Gotham ¡Sí! ¡Primera respuesta correcta! Si te invitan Yo te invito y te digo, bro Vamos a consumir una pizca andina Tú vas a disfrutar de qué Un caldo Un dulce Una bebida O un embutido Consumir Un caldo ¡Excelente! ¡Primera respuesta correcta! Parece impresionante Le he hablado mucho Pero solo llevamos una pregunta Ahora es que vamos a la segunda Segunda pregunta ¿Ves mucho Animal Planet? Yo me la busco Lo que aparezca por el IPTV Porque yo no tengo pa' pagar cable Yo me lo robo Está muy mal Eso es ilegal Él está bromeando, señores Esto es real Yo me lo robo Loco, pero déjame ayudar Me lo robo ¿Cuál es el animal más inteligente después del hombre? ¿El perro? ¿El gato? ¿El mono o el delfín? El mono ¡No! Digan ustedes ¿Cuál es? ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Está todo, está todo! Lo que pasa es que ¿Cuántas veces te va a encontrar un delfín tú en Uber? ¡No, está bien, está bien! ¡Otra, otra, otra! ¿Te ganaste el público? ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Cómo? Pero además son dos cromosomas, papá Que nos divieres Jean Abusador Son dos cromosomas, mamá Yo no dije ¿Cuál es más parecido a nosotros? Yo dije ¿Cuál es más inteligente después de nosotros? ¡Collo! ¿Qué nombre recibe la embarcación Que transporta vehículos a través de un río? ¿Monta carga? ¿Submarino? ¿Ferry o hidroplano? ¿Monta carga? ¡No! Segunda pregunta ¿Cuál es la capital de Tailandia? Me encanta hacer esa pregunta Sin que te soplen Porque Llegaste a ver American Pie Sí Tenían un relajo con esa capital ¿Cuál es la capital de Tailandia? Bangkok Rangún Beijing O Jakarta Bangkok ¡Excelente! Por eso decían ¿Cuál es la capital de Tailandia? Bangkok Y te daban ahí abajo ¿Ok? Esa gente estaba loca Repetimos la segunda pregunta ¿Cuál de estos no crece en un árbol? La pera La cereza El tomate O la manzana Es un árbol El tomate ¡Excelente! Segunda respuesta correcta ¿La pegaste o te la sabías? No, yo me la sabía Segunda pregunta ¿Cuál clase de bebida es una margarita? Si me dice una flor No te voy a dar oportunidades Ni te voy a dar nada ¿Un hervido? ¿Un cóctel? ¿Una gaseosa o un jugo? Un cóctel ¡Excelente! Yo se la soplé más o menos Pero había que dársela Segunda respuesta correcta Ese estuvo muy fácil Si, realmente Bebedor No, no Los famosos hijos cantantes de Ali I Son Grupo Aditus Los Amigos Invisibles Servando y Florentino O Grupo Boss Bass Yo voy a adivinar Servando y Florentino Servando y Florentino Dile otra voz Servando y Florentino Se llaman Servando y Florentino Pero te la toco La malvidad La pegaste Pero no es Servante Servante es otro Nada que ver Es que eso es lo único Que te había escuchado De los cuatro Y tú dijiste Es que ese manje me quedó Ok, ok Blancanieves cae en un hechizo De una bruja Por comer el qué Una bebida que estaba embrujada Una cereza Una manzana O una poción mágica Que le puso la bruja Una manzana ¡Excelente! Una manzana Segunda respuesta correcta Tercera pregunta Ya no puede haber más oportunidades Pero ya tiene dos buenas ¿Sabes de música? Sí, se puede decir que sí ¿Quién canta la canción emocional Imagine? Tina Turner Aerosmith Brian Adams O John Lennon Yo canto feo Imagine all the people La ponen por ejemplo Todos los 11 de septiembre La primera Tina Turner Yes ¡No! Es John Lennon En ese tiempo Que te robaste el cable Dos días ¿Qué solías ver? History Channel ¿History Channel? Sí ¿Puedes saber de historia? Yo me la pego Lo que soy malo es con la fecha Tranquilo Hugo, Paco y Luis Los de la caricatura de Disney Son sobrinos de Tuerquita, Tribilín, Mickey o Donald Donald Excelente Tres respuestas correctas Tercera pregunta ¿Sabes mucho de música? Más o menos Más o menos ¿Qué tipo de música consumes? Oh, la que tenga el momento Pop Reggaeton y trap Yeah Yeah, te respondió Yeah, yeah Alejandro Fernández Se subió al escenario Desde los cuatro años ¿Sabías eso? Bueno Él cantaba con su padre Y te pregunto ahora Mirando los pies por favor ¿Cuál es el nombre de su padre? Su padre Excelente No dije ni siquiera Las posibles respuestas Dos Respuestas correctas ¿Quiere intentar un doble o nada O se queda con sus mil pesos? Un doble ¡Jáme mi cuarto! Yo voy a invitar a un argentino Te voy a una oportunidad Si sabes invitarlo Te voy a una oportunidad Che, boludo Me acabo de guayar